Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Bandera Cuadros, tu ventana del deporte motor nacional e internacional aquí en Panamá a través de Cable Onda Sports. Para este programa, la disciplina del motocross tiene protagonismo el día de hoy. Categorías como MX2, la categoría más importante, más rápida de Panamá, van a tener sus invitados también aquí en Bandera Cuadros. La categoría de 4Wheels, los pequeñines también verán acción en el programa del día de hoy. ¿Qué mejor lugar como MPH Motoparties y accesorios para presentarte todo lo que sucedió en esta quinta prueba válida del campeonato nacional? Lo que quieras, los cascos, los uniformes, tus protectores, todos los encuentras aquí en MPH Motoparties y accesorios vía Brasil, Albrook Mall y David Chiriquí. Y bien, comenzamos el primer segmento, el primer bloque con la categoría de 4Wheels, motores 450cc y seguidito, ligadito, la categoría 85cc. Pilotas de 12 a 15 años que son el futuro del deporte de motocross aquí en Panamá. Nos vamos con el primer bloque, espero que lo disfruten. Bandera Cuadros, mis amigos, vamos con la primera manga del día de hoy en la categoría de los 4Wheels, motores de 450 centímetros cúbicos. Veamos cómo salieron los expertos por delante. Vimos al número 17, Giancarlo Salerno, una de las figuras principales de este 4Wheels. Mucha participación de corredores del interior de la ciudad de Santiago, principalmente de David Chiriquí. También, otra de las figuras, vemos también de Azuero, también tenemos. Ahí vemos el número 17, Giancarlo Salerno. Número 19, César Max Barriga, también, que ocupa actualmente la tercera posición de este campeonato nacional. Estaba en este momento circulando por una de las áreas de la pista que tenía bastante humedad, ya que sí cabe destacar que en principio hubo algo de lluvia en la pista de Colonia. Vemos a Luis Ábrego de Santiago, también, otro de los pilotos del equipo Thor de MPH, también, representando muy bien, que es el actual líder de esta categoría de los 4Wheels. Ya que Giancarlo Salerno, quien se vislumbra también como uno de los favoritos, tuvo que fallar a una de las fechas de Agua Dulce y eso automáticamente le abrió las puertas a Luis Ábrego para consolidarse en la primera posición, número 19, César Max Barriga, a bordo de Kawasaki, con el número 19, ¿verdad? Otro de los pilotos expertos, también que deja mucho de qué hablar. En la test de un momento comenzando algo sobre Giancarlo Salerno y cabe destacar también, y ustedes delidente, deben saber, este piloto que vemos en pantalla ya nos ha representado en años anteriores en Costa Rica y ha dejado el país de Panamá muy en alto, ganándole a los pilotos ticos algo que ningún piloto panameño había logrado en la categoría experto, pues el número 19, Giancarlo Salerno, sí lo ha podido lograr en la categoría de los 4Wheels a bordo de su 4.50. Ahí lo vemos en la parte baja del circuito de Colonia, que había bastante lodo, había un suampo, ¿verdad? Tipo 4x4, pero para los 4Wheels ese no era problema, ya que Giancarlo Salerno circulaba bastante bien ese área. César Salazar, también otro de los pilotos, no tuvo participación el día de hoy por una caída, cuando también César Barría una vez más pasa por la línea de meta. Corredores de Boquete también participando en este campeonato nacional de 4Wheels. Bueno, mis amigos, y de esta manera ya estamos cerrando esta categoría de los 4Wheels. Bandera de cuadro para Giancarlo Salerno, número 17, quien se alza con la victoria. Y bien, mis amigos, lo que sigue es la categoría de los 85 centímetros cúbicos, una categoría de los jóvenes que están comenzando 14 años en adelante. Y vemos ya la salida por delante, el número 41, Luca Alessandria, un chiquito también que corre la categoría 65, se hace bien seguido más atrás del joven Mojica de Santiago. Una gran lucha se dio en esta categoría en este día aquí en la pista La Colonia. 256 pasa en su motocicleta, que fue el ganador, dicho sea, a paso de las dos mangas, el joven Mojica de Santiago, uno de los chicos que próximamente nos está representando en México. Ahí viene el jovencito Taylor, número 13 también, y más atrás el número 200, Eric Iván Landírez. Bueno, y para aquellas personas que están comenzando, aquellos padres que están viendo esta tremenda carrera en televisión en este momento, hay categorías para todas las edades. Los niños de los 8, 12, 10 pueden participar de Motocross Nacional, y en esta categoría de los 85, la edad promedio es de 14 años. Muy bien, ahí por parte del amigo Mojica, pasando por la línea de meta, bien seguido del número 41, el jovencito Luca Alessandria. Cabe destacar también, mis amigos, que estos pilotos panameños van a estar el próximo mes de noviembre representándonos en México en el Campeonato Latinoamericano 85-16, de manera que esta carrera en la pista de Colonia, más que de puntaje, también fue de entrenamiento. Número 41, Luca Alessandria pasa por la línea de meta, y el jovencito Taylor también, el número 13, dando una vuelta más al circuito de la Colonia, una pista rápida la Colonia, muy conocida por eso, bastante extensa, ¿verdad? Y bastante ancha. No tuvo problemas definitivamente Mojica en el día de hoy para lograr vencer, en este caso, al jovencito Luca Alessandria. Número 25, Ruz Glianchi, también de Panamá, oriundo de Panamá, otra de las figuras también, que próximamente vamos a estar viendo por el progreso que tiene en los 85 CC. Número 200, Eric Iván Landires. Y bueno, mis amigos, más de los 85, cuando ya estamos cerrando la categoría, y en cualquier momento, la bandera de cuadro que da como ganador oficial a el joven Mojica, oriundo de Santiago. Realmente hay que quitarse el sombrero por estos pilotes de la categoría Four Wheels. Saltan tan alto, tan largo como las motocicletas. ¿Y qué les pareció en 85 Mojica? Otra de las figuras que próximamente también van a estar representando a nuestro país en el Campeonato Latinoamericano de México. Lo que viene ahora, señores, es el segmento Los Protagonistas, donde ustedes van a conocer un poquito más del deporte, en este caso, obviamente, el motocross. Y tenemos un protagonista muy especial para el día de hoy, ya que no es lo común, se trata de una mujer. Vamos a ver de qué se trata. Mi nombre es Yamileta Abrego, tengo 16 años. Estoy en la categoría MX2B en el Campeonato Nacional de Motocross UPM. Yamileta ha sido una chica que llegó de casualidad en el deporte motocross. Yo empecé en la temporada 2009, en la sexta vía que se hizo en el Trapillito de la Chorrera. En ese mismo lugar, en esa misma pista, quedé segunda de esa carrera. Decidí competir más y empecé en la temporada 2010 y en la cual que es su campeona nacional de motocross 85CC. Ahora, en esta temporada 2011, estoy en la categoría MX2B. En la primera vez le tuve una fractura, pero me he recuperado rápidamente y ahora estoy en el cuarto lugar. Yamileta Abrego ha sido una chica que se supera rápidamente de las cosas, trata de hacer lo mejor posible. Trato de que todas las cosas me salgan bien. Gracias a Dios todo me ha salido bien después de las fracturas y ahora estoy haciendo las cosas mejor. Y estoy ganando a los varones que compiten conmigo. Yo combino el motocross con los estudios de una manera de que en las mañanas voy a la escuela y al mediodía hago las tareas y en las tardes o voy a gimnasio o voy a la pista para tratar de estar bien en las dos cosas que son las más importantes que tengo. Bueno, debido a una fractura que tuve en la primera válida, no tengo las posiciones que quisiera tener, pero me estoy recuperando. Estoy como de cuarta posición y espero que en las últimas dos válidas pueda, aunque sea, lograr una buena posición en este campeonato. Debido a la participación que tengo en el campeonato, el presidente de la UPM me dijo que había un latinoamericano femenino en Ecuador y me dijo que preparara, que preparara todo. Yo me he preparado físicamente en el gimnasio, practicando mucho. Mi papá consiguió la ayuda económica y el señor Rudy Waller me prestó su moto, que es diferente a la mía, para así correr en la moto que me van a dañar. En este momento estoy ya a punto de salir para Ecuador a dar lo mejor de mí. Espero que me vaya muy bien. Me han dicho que tengo muchas oportunidades de hacerlo bien, espero hacerlo y traer un triunfo para Panamá, ya que las niñas son muy diferentes y muy difíciles que vayan a estos campeonatos. Bueno, es la persona en que yo más me inspiro y lo que más creo es mi padre, porque él fue el que me inculcó el deporte motocross. Es el que siempre me ha apoyado físicamente, me apoya ya sea en el dinero, me apoya psicológicamente, siempre me dice tú puedes, si te sientes bien dale, si no te sientes bien no te arriesgues. Siempre es el que me apoya, al que le doy muchas gracias, principalmente a Dios porque él es el que me ha dado un padre como él y también a él porque él ha hecho todo el esfuerzo posible para estar en este deporte. Mis amigos, al regresar más de Bandera Cuadros con la categoría MX265CC, nuestros invitados especiales del día de hoy y el segmento ya ha gustado lo internacional con toda la información de lo que pasa afuera de nuestras fronteras. No se vayan, eso es Bandera Cuadros. Si de motos se trata, MPH Motopartes lo tiene MPH, la tienda más completa de accesorios para motos de todo tipo y 4 Wheels de Panamá. MPH te ofrece las marcas más reconocidas. Trolley Designs, Ford, Icon, AGV, Belray y Pirelli. Además, la línea completa de motos y 4 Wheels Suzuki. Visítanos y deja que los expertos te asesoren. Contáctanos a través del internet en www.mphmotopartes.com MPH Motopartes, expertos en motos. Vía Brasil, David Chiriqui y la nueva sucursal en Aldo Mall.